Bueno, a mí me gustaría explicaros un poquito la concepción que tengo yo de la música, como la veo, y bueno, pues una manera de verla muy americana, que consiste en lo siguiente, para mí la música se mueve no por acordes ni por escalas, sino se mueve por regiones armónicas. Y me explico, todos podéis entender fácilmente que estamos en una armadura, una velada, tenemos la tónica, tenemos la subdominante y tenemos la dominante, correcto. Tenemos los respectivos relativos de cada una de estas áreas o regiones armónicas, el relativo primario y el relativo secundario, y así con cualquiera de ellas. En el caso del La, pues como bien sabéis, el Fa sostenido menor y el Do sostenido menor. Y del mismo modo, en el Re, el Si menor y el Fa sostenido menor. Y en el Mi, el Do sostenido menor y el Sol sostenido semidisminuido. Bien, hasta ahí no hay nada nuevo, pero lo bueno de esto es que la transformación de los distintos acordes de cada una de las áreas en dominantes secundarias no exime el hecho de la sonoridad en el oído de que sigamos en el mismo área armónica. Me explico. Si yo estoy en área de tónica y lo transformo en dominante, sigo estando en área de tónica hasta que paso a la subdominante. Esto implica que a la hora de improvisar, aunque no exista la dominante, yo pueda crearla. Es decir, yo no he cambiado el acorde, pero sí ha cambiado la sonoridad. Del mismo modo que he cambiado el grado 1, puedo cambiar el grado 3. Es muy típico que escuchéis, por ejemplo, en técnicas de walking, esta sonoridad. Claro, la gran ventaja es que esto nos permite crear en este do sostenido que hemos formado en el relativo secundario del la, escalas que son completamente, entre comillas, ajenas al propio área de tónica, pero están en área de tónica. Quiero decir. Esa sonoridad nos la está dando. Es decir. Vamos forzando los distintos, es lo que la gente vulgarmente llama plane-out. Se puede tocar plane-out, muy plane-out, hasta el paroxismo, y hay gente que toca tan plane-out que no hay Dios que lo aguante. Y también podemos trabajar con un plane-out mucho más asequible, con el que podremos ir empezando para ir cogiendo las técnicas de plane-out. Bien. Del mismo modo que hemos metido este acorde en el área de tónica, podemos trabajar con el sexto grado y transformarlo en dominante secundario. Es curioso porque este acorde, fa sostenido en este caso, alterado, tiende a resolver al si menor, que obviamente sigue estando en área de subdominante, porque es el relativo del re. Creo que se entiende perfectamente. Con lo cual... Que me daría igual el re. No sé si os dais cuenta. Con lo cual, fijaros, todos los caminos llevan al mismo punto. De ahí viene todo el sistema de movimientos 1-6-2-5, 2-5-1, los rhythm changes. Todo el mundo se ha basado en este fenómeno físico que se produce de ir de un área a otra para poder encadenar y hacer que la música sea melódica y no un bodrio que siempre lleve las mismas escalas. Bien. Una vez que tenemos establecidos cada uno de estos puntos y de estas dominantes, podemos trabajar con las dominantes sustitutas que se producen en la quinta bemol de cada una de estas dominantes. Quiero decir que yo, cuando he hecho aquí el la, puedo sustituirlo por un mi bemol y resolver en el re. Es decir... Claro, estamos introduciendo una nueva sonoridad que nos permite una nueva escala. y suena tan melódicamente y tan ricamente y no pasa nada. Bien. Del mismo modo, cuando estamos utilizando el tercer grado transformado en dominante secundaria, el do sostenido, su dominante sustituta o tritónica es el sol siete. Con lo cual ahora sería... Nos va llevando melódicamente al punto. Bien. La gente, ¿qué es lo que hace? Una vez que establece estos parámetros, pues utiliza técnicas de walking y en las técnicas de walking es muy interesante tener controlado todo este sistema de acordes por una razón obvia, porque eso hace que precisamente el bajo camine, walking. Entonces... Es decir, en el área de tónica estoy metiendo el la, el do sostenido o su dominante sustituta que es el sol, el fa sostenido o su dominante sustituta que es do y ya caemos al si menor o al re mayor, y al mi. Claro, eso contiene un proceso de asimilación escalístico, pero que una vez que te ubicas, lo mejor es plantearse el instrumento, si es en el caso de la guitarra, como el que me ocupa a mí en este caso, por posiciones. Es decir, obviamente, si yo estoy trabajando una escala jónica con dedo cuatro, me vienen al pelo, una escala lidia dominante en el sol, una escala frigia dominante en el do sostenido o una escala frigia dominante en el fa sostenido o su dominante sustituta, que es el do. Esto hace que instrumentos, por ejemplo, como los instrumentos de viento, completamente Charlie Parker, se enfrentaba al tío con la problemática de decir, soy un instrumento monofónico y como me busco yo la vida para que suene sin necesidad de que existan esos acordes, o sea, físicamente. Claro, pues ellos lo marcan precisamente con arpegios, que se denominan arpegios guía, que marcan esos puntos estratégicos a la hora de trabajar. Ahí hemos disertado con el la, con el mi bemol, con el re y el mi y se ha escuchado perfectamente, lo hago a cámara lenta. Y hemos seguido el discurso del fraseo sin necesidad de que existan acordes, no los imaginamos. Es muy interesante, obviamente, a la hora de trabajar el fraseo. Igual que hemos hecho esto, imaginaros, yo sustituido en este caso el la por un mi bemol y hemos hecho claro, con un cachito de escala. Bien, del mismo modo que lo hemos trabajado con el mi bemol, lo vamos a trabajar con el do sostenido, en el cual trabajaremos pues cualquier escala alternada. Desde una frigida dominante, una alternada dominante, cualquiera de ellas, daría exactamente igual. Pero, lo mismo. Ahora el arpegio no es mi bemol, el arpegio es... Entonces, esto sería teóricamente... y nos va entrando por la orejilla la sonoridad de cada uno de los acordes. Del mismo modo que estamos utilizando esto, no podríamos haber utilizado en su dominante sustituta o tritónica, que sería el sol y sería el mismo proceso. Os dais cuenta, el arpegio descendente. O ascendente. Suena solito. Eso es lo que tenemos que procurar ir introduciendo dentro de nuestro lenguaje. Está muy bien copiar a los demás y se aprende muchísimo, pero también se aprende mucho sabiendo cómo va la mecánica de las cosas y hacer las cosas personales. Yo quiero introduciros, ya sé que soy un anatema per se, pero está muy bien el aprender los solos de los demás, pero el solo de uno no lo va a tocar nadie mejor que uno. Eso ya puede venir más Larlin o San Pedro Bendito. Tú solo es el mejor si lo entiendes y lo desarrollas. Entonces, yo lo que quiero transmitiros es eso. Cada uno tiene una manera de entender la música y cada uno tiene su manera de hacer. La física y la matemática de la música es solo una. Y luego, pues, cada tío la emplea como quiere. Por eso es por lo que os estoy haciendo este comentario. Lógicamente, pues, tenéis que acostumbraros a transportar lo que hacéis en bordón, área de tónica, subdominante y dominante, en quinta cuerda, subdominante y dominante, a verlo al revés. Tenemos área de tónica, área de subdominante y área de dominante y todos los sustitutos iguales. Ese es el soniquete de irnos metiendo dentro de lo que es la cultura del jazz y del blues, de todo esto. Lógicamente, una vez que tengamos esto desarrollado, pues, tenemos que entrar y emplea una palabra ya que está dentro de la propia definición, lo que se denomina el desarrollo de acordes. Un desarrollo de acordes es el camino que tenemos entre una posición determinada en un estado determinado, por ejemplo, un acorde natural, hasta que llega a su primera inversión o a su tercera inversión. Si yo estoy tocando un blues y toco nada más que la, pues, está bien, pero se queda cutre. Entonces, el asunto no se trata de eso, se trata de que yo desde este la tengo que llegar hasta este la. Entonces, el desarrollo será es decir, son los pasos que se producen desde un acorde natural hasta su primera inversión. El desarrollo es muy simple y quiero que veáis que esto no es metafísica cuántica, esto sencillamente es dentro de lo que es un modo, en este caso el modo mixolidio, pues, tenemos el primer acorde, el mixolidio, a distancia de un tono. Tendremos el eólico y luego vendría posteriori y a la inversión que es la tercera, pero hay un modo intermedio o un acorde intermedio que lo produce la passing tone, la nota de paso, la blue note que hay y esa passing tone o esa nota de blues nos genera generalmente un disminuido. Entonces, daros cuenta de la sonoridad. ¿Que voy al re? Pasa lo mismo. Re, mi, solidio, mi, eólico, el passing tone e inversión o inclusive relativo. Entonces, el movimiento, sea ascendente o descendente, no tiene trascendencia. No sé si os vais dando cuenta, ¿no? Bien, este proceso, como vais viendo, no simplemente pasa entre esta inversión y esta, sino que yo ahora de esta inversión tengo que pasar que es la primera inversión a la segunda inversión, que es este. Entonces, lógicamente, esos son los pasitos que tenemos que ir ¿Vais viendo? Es decir, estamos trabajando, siempre es toda inversión. El la siete invertido al do sostenido, ahora el si menor invertido al re, el disminuido que se nos repite en tercera menores y la segunda inversión. Nos va dando esa sonoridad. Bien, entonces, como estamos viendo, esto se produce en todos los movimientos. Si yo estoy en el la y voy a la tercera inversión, pues pasa lo mismo. Bien, esto, que lo estamos haciendo en un tono y en un registro grave, nos valdría perfectamente para acompañar, es más, nosotros podríamos fabricarlo de esta manera. Hay otras maneras que se hacen a partir de la cuarta cuerda que es lo que se intenta o lo que han intentado gente como Webb Montgomery, como Joe Pash, etcétera, es emular pues la sección de vientos cuando están sonando y están haciendo estos recorridos dentro del blues, es decir, es decir, un saludo y está en el Vais viendo que da esa sonoridad. Inclusive, en vez de hacer todo, la gente hace parte de estos fraseos y los desarrolla y los condensa con lo que se denominan acordes específicos de jazz reducidos a cuatro voces. Es decir, vamos a trabajar con las notas guías, las terceras y las séptimas, y vamos a trabajar con las extensiones, novenas y trecenas. Entonces, escucháis, por ejemplo, un La. Esto sería un La trece. No tiene ni tónica ni nada. Pero fijaros cómo suena eso. Está sonando toda la orquesta y solo hay unos acuerdos. Nos ha dado toda la sonoridad. Entonces, yo, una cuestión de carácter personal, yo no sé si fue primero el huevo o la gallina, pero lo que sí os digo es que os tenéis que preocupar mucho de los acordes que son el gran desconocido en este país. Todo el mundo frasea y hay gente que frasea muy bien, pero en el mundo de los acordes, pues es el eterno innoto. Entonces, daros cuenta cómo se consigue una sonoridad muy bonita. Esto mismo que estamos haciendo se puede trabajar con técnica de mano derecha, con finger picking y hacer blues en los cuales estamos haciendo desarrollo, walking, sustituciones, todo lo que hemos visto. Gracias. 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 Bueno. El primer paso cromático es tercera, cuarta, cuarta aumentada, quinta y apostilla con segunda aumentada, tercera y primera o cualquier otro lado. Es decir, si yo estoy, para que lo entendáis, en un la, y resulta que me he quedado más colgado que todas las cosas, pues hago una resolución más, ya, al o, ya hemos cerrado la frasecita. Claro, queda muy aparente, y en realidad ha sido un error, me he confundido, pero me he ido por las resoluciones que estamos haciendo. Bien, la quinta bemol, también elimina la quinta y se hace también en dos tramos, quinta bemol, cuarta, segunda aumentada, cuarta, y quinta bemol, perdón, y segunda aumentada, tercera, cuarta. Repito, quinta, repito, quinta, 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 segunda aumentada, cuarta, segunda aumentada. Bien, quiero que escuchéis un modern blues, un blues basado, los que empezaron a hacer a partir de la época de Charlie Parker, van 6x4, y quiero que veáis la sonoridad de lo que estamos hablando. ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a repetir esto para que veáis el efecto que estoy produciendo en este acorde, que es un la trece, y luego le echo la trece novena bemol novena y la nueve, es decir, voy jugando con una voz por detrás que adorna. Y jugamos, por ejemplo, con desarrollos cromáticos. Será precioso. Entonces, daros cuenta de lo que os estoy diciendo. Cómo trabajar con todo este tipo de acordes. Y otra cosa muy importante es jugar con el concepto de inversión. La inversión ayuda muchísimo. Es decir, imaginaros, por ejemplo, cuando estáis escuchando una batucada o una samba, tres acordes. Tenemos un Sol, Mach7, un Fa sostenido alterado y un Si menor 7. El clásico rollo que si nos tirásemos aquí todo el día con la misma progresión, pues es un poquito modre. Bien, entonces, fijaros, vamos a ir haciendo que esto coja cuerpo con tres tonterías. La primera inversión del Sol, Mach7, va a ser Sol, Mach7 invertido al Si. La segunda inversión del Fa sostenido va a ser Fa sostenido invertido al La sostenido. Y para el Si menor, para que nos cuadre, vamos a hacer el Si menor invertido al La. Y hemos creado un cromatismo que hace Si, Si bemol, La. Entonces, esto que era, ahora ya va a sonar. Ya va cogiendo fuerza. Bien, obviamente, la segunda inversión del Sol, Mach7, lo tenemos aquí, es el Sol, Mach7 con el bajo en Re. El Fa sostenido alterado con el bajo en el Do sostenido. Y el Si menor. Pues ya tenemos un caminito más. Ahora sería. Fijaros la idea que tienen las inversiones. Entonces, las inversiones son muy interesantes a la hora de trabajar porque nos dan otra sonoridad. Imaginaos que tuviéramos que hacer acordes muy reducidos. Re, La y Sol. Esto tocado así, pues suena bastante deprimente. Entonces, si esto cogemos y decimos, bueno, vamos a trabajarlo en inversiones. Fijaros qué curioso, ¿eh? Por ejemplo, en este sentido, Brian Maid era más listo que un nublado. Porque el tío lo que hacía siempre con Queen era cualquier progresióncita, que eran tres acordes naturales, destrozarlos con inversiones y sonaba angelitos. Fijaros que esto va a sonar. Oye, ya va cogiendo colorido, ¿eh? Ya no es lo mismo. Claro, pues eso, cuando estemos haciendo baladas o blues baladas, etcétera, eso nos va a ayudar sobremanera. Porque, claro, nos permite, inclusive cuando nosotros toquemos blues ad libitum, pues jugar con ese concepto. Es decir, yo tengo un mode en blues como estábamos viendo antes y tengo un acorde de séptima mayor y tengo una melodía que dice... Ya me ha ido la inversión. Si, yo tengo un gran Secaremos con unиero, ¿no? Ay, lo tenemos, ¿eh? Bueno, ya nos vemos después del día, pues bajamos con pelas. Ya me he la asunos. Me he la asunos son los ayer. Ya me ha ido la asunos. En ese sentido, aquí, yo tengo una voz. Me he la asunos de su mejor ajuste. Y ya me he, ya, ya. Pero no hay la asunos. Me he las y no hay. Música No vamos dando cuenta, es decir, te vas llevando a tu terreno el acorde que estés sonando. Bien, esa como digo es una de las ideas. Ahora otra de las ideas es plantearnos cada una de las pentatónicas de las que hemos hablado antes no en el plano tonal. ¿Y qué implica el plano tonal? Voy a hacer un truco muy simple que consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos un tema que está en un modo determinado. Imaginemos que tenemos un la menor dórico. Bien, este la menor dórico, por ende, y toda la progresión en la que esté en dórico, va a ser una escala de blues menor por ser un modo menor. Pero todo modo, una vez que determinamos en qué está un tema, está en dórico, en frigio, en lidio, en lo que fuera, tenemos como principio tonal la escala propia de ese modo. Es decir, en este caso es un modo menor, pues escala de blues menor. Pero siempre tenemos la armadura y la quinta de la armadura como pentatónicas mayores de apoyo. Voy a poner una cosa muy simple, con vuestro permiso, si me permitís. Está sonando, por favor, la menor y renueve. Es decir, inequívocamente. Bien, escala dórica, facilón, tal y cual. Bien, habéis visto que la escala de blues entra perfectamente. Bien, pero esto, que es un lado órico, obviamente, su armadura, ¿cuál es? Sol. Con lo cual, tenemos la pentatónica mayor de sol y todo eso que os he contado antes de los floreos de las resoluciones blues. La escala pentatónica de sol sería... Pero las resoluciones... Suena increíble. Bien, ahora vamos a coger y lo mismo que estamos utilizando, la de sol, la quinta de la armadura, que es en rey. Claro, ahora nos podemos permitir el lujo de jugar con las dos. Imaginaros que de aquello que os conté antes, de ese tipo de resoluciones bluesy, voy a hacer una resolución, la de cuarta aumentada. Que sería para un sol... Y para un rey. Para un sol. Y para un rey. Para un sol. Y para un rey. Y suena. Claro, y ahora te apostillas con la blues menor. Perdón. 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 Le da un sentido curioso. Bien. Ese es el sentido que tiene tonal. No hemos salido de tonal todavía.